Formalizamos como instituciones la reunión entre la universidad y la municipalidad y en ese marco hemos tratado algunos temas como para poder iniciarlo en la articulación con la municipalidad que lo hemos venido sosteniendo permanentemente. Y bueno, ha sido bastante interesante porque, por ejemplo, empezamos la semana que viene articular los equipos en la Universidad Barrial que nosotros ya tenemos ese programa en funcionamiento. Nos parecía bien articular con la municipalidad porque ellos tienen algunos talleres que nos parece que son interesantes y que articulando podemos estar haciendo uso de algunas infraestructuras que nos parece que es mucho más positivo que ambas instituciones las utilicemos y en esa función dar alguna cuestión que me parece que es fundamental en los de los oficios, en la capacitación que nosotros estamos haciendo mucho hincapié, ¿no? ¿Y se avanzó en el proyecto de reutilización del denominado Galpón Blanco? Claro, ese es un proyecto que nosotros venimos insistiendo, creemos que se puede estar utilizando. Por supuesto, necesitamos realizar una serie de gestiones a nivel, sobre todo, de ministerios en Buenos Aires. Creemos que ese es un lugar que no solamente nos permitiría realizar algunas cuestiones de la Universidad Barrial, sino también todo lo que sea convenciones, darle una utilidad diferente a toda la zona del Andino porque estamos haciendo referencia a eso y el Intendente se mostró muy predispuesto a hacer también las negociaciones en forma conjunta con nosotros y nos parece que es bueno para Río Cuarto poder tener el uso de una infraestructura que nosotros creemos que todavía es muy útil. Lo otro es la cuestión que se ha hecho del valor, de agrovalor alimentario, sobre todo de los productos del campo, que es algo que el Intendente lo ha venido mencionando. Bueno, nosotros creemos que podremos estar colaborando en esas circunstancias. Nos parece importante que la Universidad esté presente en algunos de esos proyectos que el Intendente nos había anunciado ya anteriormente. y lo otro que también hemos avanzado es en capacitación de algunos sectores que nosotros creemos que son sumamente vulnerables.